Vamos a iniciar esta entrega informativa contándole que el fiscal general Raúl Melara informó que se ha iniciado un nuevo proceso en contra del expresidente Mauricio Funes, su socio Miguel Menéndez y Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción S.A. De acuerdo al funcionario, el representante legal de Cerdelco S.A. entregó a Mauricio Funes y a Miguel Menéndez el avión que estaría sirviendo como una dádiva precisamente para ser favorecido con la adjudicación del contrato Construcción Puente San Isidro, proceso que inició el Ministerio de Obras Públicas en marzo de 2013. También destacó que la asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado asciende a la cantidad de 8 millones 487 mil 716 dólares con 94 centavos. El fiscal general asegura que continúan trabajando para procurar regresar al Estado el dinero que cualquier funcionario haya utilizado para provecho propio. Música Música